Un éxito total fue la obra de teatro La Invitación, presentada la noche este miércoles en el Salón Cusiana del Club Infantas en Barranca Bermeja. Al evento asistieron más de mil personas. El alcalde distrital Jonathan Vásquez mostró su felicidad al permitir espacios como estos a la comunidad, con el fin de fomentar este arte en la ciudad. Porque el teatro, primero porque es el Día Internacional del Teatro, y segundo porque el teatro es arte, es cultura, transmite emociones, sensaciones. Mira, aquí todos salimos contentos, felices, y me decía alguien, qué bueno que hay algo más que hacer diferente a la rumba, que a veces genera tantos problemas. Y aquí salimos todos contentos y emocionados de disfrutar esta obra de arte que tuvimos en Barranca Bermeja. Caterin Vélez, Ernesto Benjumea, Marcela Benjumea y Andrés Estrada, actores de renombre en el país, fueron quienes presentaron esta obra que representa los problemas cotidianos de la mayoría de los matrimonios. Hablaron de la obra y de la amabilidad de la gente en Barranca Bermeja y del gusto de traer este arte a este lugar del país. Esa es la experiencia porque encontramos un público, encontramos un auditorio lleno, primero que todo, absoluto lleno, absolutamente lleno, en el que incluso creo que tuvimos que meter algunas sillas más porque no cabía la gente, algunas personas se quedaron por fuera. Y eso pues para los actores, para un grupo de teatro como nosotros siempre es muy grato, además absolutamente cálido el público en la función. Fue realmente una experiencia muy, muy bonita y lo que esperamos es que el público también se la haya pasado muy bien. Bueno, pues es una felicidad venir a hacer teatro a una ciudad como Barranca, donde además la gente viene, está pendiente, se la goza, viene a disfrutar la obra. Entonces pues nada, nosotros lo que podemos hacer es lo mejor que podamos hacer, pues porque además se lo merece, porque es un disfrute estar aquí con ustedes y para ustedes. Alicia es el personaje que recoge el mugre y lo mete bajo la alfombra, mejor si nadie se entera que estamos mal, mejor si nadie se entera que hay problemas, mientras todo parezca que está bien, eso es lo que hay que hacer. Yo creo que en esa medida es un personaje divertido, creo que todos los personajes en medio del drama que viven, porque es un drama, no, o sea, todos tienen un montón de problemas. Pero como hemos creído que el vehículo para contar los dramas es el humor, creo que por eso es que el público lo recibe bien y lo acepta bien. Por supuesto, los asistentes fueron también los más felices, agradecieron este espacio que permite el fomento del arte y la cultura, el teatro, una alternativa para quienes desean salir de lo cotidiano. Que se generen estos espacios, muy chévere que se promueva la cultura y el arte. Genial, muy chévere que haya la posibilidad de experimentar un poco el asunto del teatro y lo más importante no es solamente que se fomenten estos espacios, sino que desde la administración, por supuesto, desde la sociedad civil, se tenga la conciencia que el arte es necesario y que el teatro también. Ojalá sean espacios que se estimulen y que se puedan ver como un proceso y no solamente como un episodio aislado. Delicioso esto, maravilloso, ojalá que en Barranca se puedan seguir repitiendo espacios. Digamos, es una experiencia buena porque es primera vez que vengo a una obra así. La obra La Invitación se presentó en la ciudad en el marco del Día Internacional de Teatro y dentro de la programación de las fiestas del sol para festejar los 102 años de Barranca Bermeja.